¡Sí! Hola, ¿puedo ayudarle? Tres raciones extra grandes del plato uno. Pero acabas de comer tres raciones de pellejos de ostras fritos. Me encantan los pellejos de ostras fritos. Lo siento, se le prohíbe la entrada a los de su especie. No se irá, Orville. ¿Tienes lista tu cachipurra? ¡Pellejos de ostras fritos! Puerta abierta.